Hola a toda la camarada del equipo azul del Hexatlón, pues ya que vengo llegando de trabajar, pues vengo precisamente para hacerle los honores a nuestra querida legendaria del brazo legendario Evelyn Guijarro Vázquez, mejor conocida como Sniper. Y la verdad pues, voy a hacer, pues precisamente me estoy comiendo este pastel tan sabroso por ella, porque el día 3 de junio viene su cumpleaños y precisamente vamos a hacer los honores a nuestra querida Evelyn Guijarro Vázquez, mejor conocida como Sniper. Nuestra lanzadora de jabalina de Guadalajara, Jalisco. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Pues... mi querida Evelyn Guijarro Vásquez... Sniper... Este 3 de junio que va a ser tu cumpleaños... Te prometo que te la vas a pasar de película. Pues pásatela bien querida Evelyn Guijarro Vázquez, a ti como te conocen como Sniper, la verdad es que en tus temporadas del Hexatlón me has dejado completamente encantado con tus grandes carreras. Has llegado muy bien a la zona de tiros, donde has estado lanzando muy bien, has tenido buena certeza y la verdad es que como dicen muchos aficionados, que no es necesario que lo quieras demostrar porque ya tienes un lugar seguro en el Hexatlón, junto con una gran amiga que es la conductora de Venga a la Alegría fin de semana, que es Mati Álvarez Sierra. La verdad es que estoy muy orgulloso de que entre ustedes son grandes amigas y que se han dado lo mejor del orgullo. Pues mi querida Evelyn Guijarro Vázquez, mejor conocida como Sniper, sigue echándole ganas a tus actividades como el lanzamiento de jabalina. Son grandes retos que yo quisiera también aprender para dar lo mejor en el Hexatlón, así que este es mi honor que tengo para ti. Así que, que te la pases bien el día 3 de junio, felicidades Evelyn Guijarro Vázquez Sniper.